Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Oriflamilizaté. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados del mes de diciembre. Bueno, yo os voy a explicar un poco cuáles son los productos que terminé en este mes y cuál es mi valoración y si volveré a comprarlos o no. Me ha empezado como siempre por categoría y la primera que voy a empezar a explicaros son los productos de cuidado facial que he terminado. Bueno, en primer lugar terminé este gel 80% de aloe vera y arnica de la línea Pure Natur. Os dejo el vídeo por aquí abajo donde hablo de este producto y cómo lo estoy utilizando o lo estaba utilizando yo. Pero os cuento así un poco por encima. Todos sabéis los beneficios de la aloe vera en la piel y bueno, también los que me seguís sabéis el problema de acné que tengo. Entonces, descubrí este tratamiento y lo empecé a utilizar como una mascarilla facial para por la noche con la que me iba a dormir y retiraba el día siguiente. Y noté muchísimo los cambios al utilizarla. Como a mí lo que me dan son brotes de acné, pues cuando me dan este tipo de brotes pues me gusta tener este producto a mano porque para mí el aloe vera es maravilloso. El resultado y el tratamiento que deja en la piel, sobre todo con acné. Para la rojeza, inflamación y demás. Entonces, es un producto que me gusta mucho, con el que pienso repetir. De esta misma línea de aloe vera y arnica, tenéis la limpiadora, el tónico y la crema facial. Aparte de este gel. Es un producto que me gusta y con el que repito seguro. Más cositas que he terminado es este serum facial de la línea Suede Spa. El serum reequilibrante, que me gusta mucho porque este serum hidrata las zonas más secas y matifica las zonas más grasas. Es un serum que está indicado para todo tipo de pieles, pero yo lo recomendaría más para pieles normales y mixtas, tirando también a grasa. El serum, sabéis que se utiliza antes de la crema hidratante o la nutritiva, dependiendo de si lo usamos por la mañana o por la noche. Yo solamente lo estaba utilizando por la noche. Y me encanta. Es un producto que me gusta muchísimo y que siempre cuando viene de oferta, pues me pillo. Porque, bueno, es un serum que me encanta como me deja la piel, súper hidratada y que cuando no lo utilizo, pues también me lo noto que la piel como lo que lo necesita. La línea Spa está elaborada con algas marinas, que también eso me gusta mucho. Y lo que más me gusta es el envase que tiene este tipo de serum. Me encantaría que muchos productos tuvieran este tipo de envase porque nos permite aprovechar hasta la última gota del producto, ya que conforme vamos aplicándolo, se va como volviendo más... O sea, aprovechando desde el final hasta el principio todo el producto y para que no quede aire se aproveche al máximo, como ya digo. Tiene este tipo de dispensador con su tamponcito y es un producto que me gusta mucho y con el que repetiría seguro. También tengo muchas ganas de probar la crema facial de esta línea porque es una línea que me gusta mucho. Así que espero probarla pronto y poder contaros. Otro de los productos que he terminado de cuidado facial de la línea Pure Nature es esta limpiadora al agua de pera y nestarina. Bueno, esto que hay dentro ahí no es limpiadora, sino que le eché un poquito de agua para aprovechar el culito final y bueno, pues se quedó ahí. Esta limpiadora, como ya digo, es una limpiadora al agua de la línea Pure Nature de una línea que salió de pera y nestarina, si os recordáis, de verano. Ahora mismo estoy utilizando la crema facial que me está encantando porque además es una línea que huele súper bien. Huele súper, súper bien. Es una línea, como ya digo, que salió en verano, que yo empecé a utilizar la limpiadora en verano. La crema facial también la empecé a usar en verano, pero me daba mucha grasa porque yo en verano tengo... Soy muy calurosa y sudo mucho. Y ahora en invierno me está viniendo genial. Es la que utilizo tanto por la mañana como por la noche. La crema compañera está limpiadora. Y ahora limpiadora al agua que huele súper bien, limpia muy bien, o sea, hace bien su función. Y tiene muchas vitaminas de frutas, que eso también me gusta. Y aquí pone que es una limpiadora facial que limpiaría jamana. Y la estaba utilizando por las mañanas, porque yo este tipo de limpiadoras la utilizo por las mañanas y por la noche lo que utilizo es el jabón de árbol de té y romero, ¿vale? Para la piel. Así que este producto que me ha gustado mucho, no sé si volveré a comprarlo porque al ser una línea de existencia limitada, no sé si volverá a venir. Pero si viene en algún folleto de ofertas y demás, pues quizás me lo coja porque por el olor y la función que hace me han gustado mucho. Por último, de cuidado facial, lo que he terminado es un paquetito de muestras de la línea antiacné de Bioclinic, que sabéis que la he utilizado durante mucho tiempo. Y me cogí un paquetito de muestras y también lo terminé. Y bueno, por lo que ya no sé. Así. Del cuidado facial ya están todos los productos que he terminado y ahora os voy a enseñar un poco, pues, por ejemplo, de maquillaje. De maquillaje he terminado dos cositas. Una de ellas es la BB Cream, que la compramos, salió de lanzamiento en verano, si recordáis. Y bueno, ya la he terminado. Como veis, pues está recortada por aquí porque le corté el principio para poder aprovechar mejor el resto que quedaba. Y es una BB Cream que me gustó muchísimo. Ahora mismo la llevo puesta. Bueno, llevo puesto otro envase, claro. Tiene factor de protección 30, que me gusta mucho, 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 que tenga tanto factor de protección. Son cinco productos en uno, ya que ilumina, corrige, hidrata. O sea, sabéis que también tengo un vídeo hablando de lo que es este producto, que también os lo dejo por aquí abajo. Y cubre mucho. Tal vez ese es el problema porque yo no lo utilizo todos los días, porque no es, como ya sabéis, no me gustan las bases que cubran muchísimo. No me gusta el efecto que dejan ese tipo de bases. Entonces, al cubrir mucho, utilizo muy poca cantidad y la disperso muy bien sobre la piel. Porque no me gusta el efecto que dejan las bases que cubren mucho. De todas formas, este se adapta súper bien a la piel, con un poquito que ponga al momento se asienta y queda muy, muy natural. Y a un producto que me ha gustado mucho, con el que estoy repitiendo actualmente. Os recuerdo que tiene factor de protección 30. Este tono que yo tenía, como siempre, bueno, utilizo el Natural Base. Este que es el que más se le parecía, es el tono Medium. Ahí lo tenéis. Y bueno, que está genial. Mucha gente dice que el envase es muy pequeño. No es pequeño, sino que tiene 30 mililitros. Pero como es tan... Que es tan pastosa, pues cubre muchísimo y cunde mucho a la vez. O sea, que contra eso no tenemos problemas. Luego, otro producto que he terminado de maquillaje es de la línea Pure Nature. Uno de mis indispensables, que sabéis que es un producto sin el que no puedo estar. Que es el corrector de árbol de té y romero. Que veis que también lo aprovecho ahí al máximo con una brocha. Es un corrector que tiene dos tonos, que es el verde y el color beige. Que se utiliza para corregir las imperfecciones, además de tratarla. Es un producto que me gusta mucho, muchísimo. ¿Vale? Y que sabéis que siempre repito y que me gusta mucho. Es uno de mis favoritos. Más cositas. Bueno, de las líneas de depilación terminé estas bandas de cera fría de la línea Seal Beauty. Que sabéis que siempre utilizo y que me encantan. Bueno, son unas bandas para hacer la depilación facial y que vienen 20 y me gustan mucho, mucho. Y siempre las compro. Estoy esperando que venga de oferta para coger una nueva cajita. Ya para ir terminando, bueno, de productos de cuidado capilar. He terminado la mascarilla capilar perdión de la línea Milk & Honey. También es una mascarilla hidratante. Me gusta muchísimo, me ha encantado. Bueno, huele divinamente. Huele igual que la crema corporal. Además el envase es el mismo. Bueno, la he terminado ahí por completo. Es el mismo envase. Solo que esta parte de aquí es de color beige. No es transparente como es el otro. Es una mascarilla que es muy, muy hidratante. La he estado usando una vez a la semana. Y me ha gustado muchísimo. Estoy deseando que vuelva a venir de oferta. Y no solo una mascarilla, sino también el gel y el shampoo y el acondicionador. Porque quiero probar todos los productos de esta línea Milk & Honey. Ya os digo, es muy hidratante. Es para pelos secos, para personas que tienen el cabello seco y necesitan mucha hidratación como yo. Por ejemplo, para las personas con pelo rizado, pues no viene divinamente esta línea. Porque hidrata muchísimo el cabello. Y estoy deseando que venga tanto de oferta la mascarilla, como ya digo, como el shampoo y el acondicionador. Porque tengo muchas ganas de probarlo. Así que le doy un 10 a esta mascarilla. Además el envase es muy grande, de 250 ml. Y nada, me ha encantado. Le doy un 10 y estoy deseando que venga porque pienso volver a repetir segurísimo. Y ya pues de cuidado corporal, dos cositas que he terminado. Han sido, una de ellas, este es el desodorante de la línea Activel. Este es el que contiene algodón. Es un desodorante antitranspirante 24 horas. Es un desodorante normal y corriente. Huele muy bien. Y nada, estos desodorantes pues suelen gustarme siempre. Y siempre suelo cogérmelo. Y otro de los productos que he terminado de la línea Moor by Demi. Que como veis pues os lo enseñé y la he terminado súper rápido. Es esta manteca corporal porque me encanta. Porque huele divinamente. Y porque es uno de mis productos favoritos de la línea corporal. Es de todas las líneas corporales. Y de Demi Moor by Demi. Además del perfume y compañero a esta crema es mi perfume favorito. Es una manteca corporal. Es muy untuosa. Se absorbe muy bien. Deja la piel muy hidratada. Muy suave. Además huele súper bien. Así que le doy un 10 también a este producto. Y en cuanto vuelva a venir así de existencias limitadas y demás. Pues volveré a cogerme otro bote. Además ya por último. Recordad que de la línea de Oriflame Foundation. De ayuda de infantiles SOS. Hace algunos catálogos compré este bolígrafo. Que venía con dos recambios. O sea venían tres recambios para utilizar. Y ya he terminado a dos tres. Porque yo es que me gusta escribir muchísimo. Y bueno pues lo he terminado. Y ahora mismo pues como no sé dónde puedo comprar los recambios. Pues ahora mismo ya lo tengo sin utilizar. Y digo bueno pues lo voy a enseñar. Porque también es un producto que he terminado en este mes. Así que nada chicos y chicas. Hasta aquí mis productos del mes de diciembre. Mi valoración acerca de ellos. La verdad que me han gustado casi todas. No hay ninguno del que os pueda hablar. Que no me haya gustado. Y bueno espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y que hayáis aprendido un poquito. Sobre los productos que he utilizado y demás. Abajo os dejo el link del tanto del vídeo de árbol de té. O sea perdón de aloe vera y arnica. Y del vídeo. De la review de BB Cream. Y nada que sabéis que todas estas opiniones son personales. Para todas las personas que estéis interesadas en poneros en contacto conmigo. También os dejo en la cajita de información. En link a las redes sociales y demás. Y nada muchas gracias por seguirme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande. Y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!